Ahora voy a hablarles de un sueño, este sueño se llama la misa y la gente y lo tuve el 29 de noviembre de 1996 Es un sueño que dice más o menos como el de los zapatos limpios, pero desde otro ángulo. Es un campo grande y está dividido en cuatro bancales. En el bancal de arriba se estaba celebrando una misa, estaba un sacerdote oficiando el monaguillo que estaba vestido con las ropas propias de los monaguillos antiguamente, otro sacerdote que estaba a unos cinco metros del altar aquel y yo que llegué con ropas de monaguillo y se la enseñé, me la iba a poner cuando el sacerdote que estaba allí cerca me dijo esa ropa no es tan decente para ayudar a misa. Yo las miré y vi que efectivamente tenían como unas manchas, así y le dije, sí, no son mías estas ropas, es que me la han prestado pero están limpias, lo que pasa es que estos roales se ve que no han salido con el producto que han empleado para limpiar la ropa. Entonces la misa continuó, empezó con el sacerdote y el monaguillo y yo a poco me di cuenta que allí no había gente. Entonces pensé, ¿y dónde está la gente? Y empecé a andar por detrás y me fui al bancar de lo hondo del todo a la merga última y allí no había nadie subí a la otra merga de arriba y tampoco allí había nadie subí a la tercera merga y allí sí había gente allí había unos tres corros de gente separados a unos cuatro o cinco metros unos de otros pero allí la gente estaba unos tumbados otros de pie, otros sentados charlando, fumando no había nadie que estuviera pendiente de la misa que se decía en la merga de arriba y que ya el cura pues se estaba predicando yo recorrí los corros sin intervenir en lo que estaban haciendo y me fui y aquí acaba el sueño este sueño pues es cortito y se ve claro lo mismo que en el otro de los zapatos limpios aquí se fijan en que las ropas del monaguillo no están los decentes y adecuadas para un acto tan solemne como es la misa sin embargo no se han apercibido de que no hay nadie para escuchar la misa para estar allí para escuchar la palabra de Dios la poca gente que hay está muy lejos y totalmente fuera de lugar están fumando están charlando están hablando de sus cosas menos pendiente de la misa pues dice lo mismo que en el otro que la iglesia se fija mucho en las ropas en que todo esté muy ordenado en que todo esté muy limpio en que todo esté muy adecuado porque es un acto muy solemne pero no pone empeño en que la gente acuda en predicar una palabra en condiciones un evangelio que realmente llegue al corazón de las personas le haga recapacitar sobre lo que es pecado sobre lo que no es pecado sobre lo que dicen los mandamientos de la ley de Dios sobre lo que dice el programa de Jesucristo en su evangelio que haga reflexionar de verdad en las actitudes de la vida comparándolas con el evangelio de Jesucristo y que acuda gente porque si no hay gente pues tampoco nos vale como en este caso en el de los zapatos limpios y había gente pero igualmente no se predicó la palabra porque llevábamos los zapatos sucios aquí pues se exige que mis ropas las que yo llevaba pues fueran limpias porque era un acto pues supongo muy muy para estar en condiciones y de hecho todos los actos se debe de ir limpio y bien las ropas estaban limpias lo que pasa que sería de gente pobre y no había podido comprar otras mejores yo digo que me la habían prestado pues ni yo mismo tenía otra ropa pues esto es lo que lo que dice este sueño que hay que preocuparse más de lo principal y dejar todas estas cositas porque si hay gente pobre que no puede ir con ropa más lojosa pues bueno pues que que no vaya con esta ropa más lojosa pero que escuche la palabra de Dios que si hay otra gente pues que no pueden tener ropa de monaguillo pues que ayuden a misa pues como yo ayudé siempre la verdad es que de pequeño ayudé y nunca me puse ropa de esas pues que se puedan hacer las cosas de una manera más sencilla más humilde y también más razonable para que la gente las entienda para que no haya roces de que unos vayan con trajes muy lujosos y joyas y otros se sientan pues pues un poco condicionados ¿no? por ese ambiente de lujo en fin Dios nos dice una vez más que prestemos más atención a la gente que prestemos más atención a la palabra de Dios ¡Gracias! ¡Gracias!